Jesús llama a sus apóstoles, los escoge por su nombre, a esos doce elegidos, a esos doce con los cuales iba a pasar largas horas explicándole el reino de Dios. Y a renglón seguido, dice el Evangelio, se fue a predicar a las multitudes. ¿Se imaginan lo orgullosos que se iban a sentir estas personas? A nosotros nos escogió por encima de aquellos, a nosotros nos eligió para ser sus apóstoles. Cuidado, porque muchas veces ese orgullo puede ser algo negativo y nos hace pensar que somos mayores o que nos merecimos ese llamado. Dios cuando te da una misión no es porque te lo mereces, es porque Él te da la dignidad y Él te da las fuerzas para hacerlo. Que nunca, nunca, nunca hagamos un apostolado por vanidad, sino siempre como una respuesta a un llamado de Dios. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.